Hoy nos acercamos hasta el Parque Princesa Leonor en el municipio de Coín. Este es un parque que el equipo de gobierno del Partido Popular se dio muchas premuras para abrirlo antes de las elecciones. En plena campaña electoral abrieron este parque y toda esa prisa se quedó allí, se quedó en las elecciones. Casi un año después de la apertura de este parque vemos como todavía los vallados perimetrales del parque siguen siendo vallados de obra, vallados que habitualmente pueden ser abiertos y son abiertos y pueden entrar cualquier persona en el horario de cierre de este parque y que además entendemos no da la imagen adecuada de un parque en el que se ha gastado el equipo de gobierno millones de euros. Por otra parte también nos parece un desperdicio tener un parque que como digo se ha invertido mucho dinero público y sin embargo se encuentra cerrado por las mañanas. Este parque solo abre en horario de mañana, los sábados y domingos, el resto de la semana se encuentra cerrado y no abre hasta la tarde. Entendemos que aunque los niños durante la semana estén en el colegio por la mañana, cuando se invierten millones de euros no solo se invierten para los niños, se invierten para los niños y también para cualquier ciudadano y ciudadana que quiera aprovechar estas instalaciones. Por tanto consideramos oportuno que ya que se ha hecho un parque y que este ha costado como digo un considerable dinero al municipio de Coín se abra también por las mañanas y sobre todo en la situación actual de sequía que soporta nuestra comunidad autónoma, soporta toda Andalucía, nos parece una barbaridad que en menos de un año se haya tenido ya que vaciar dos veces el lago que contiene este parque. Esta es la segunda vez en menos de un año como digo que se vacía el lago y esto se debe a esas carreras, a esas prisas por abrir este parque y que hicieron que no se acondicionara de la manera adecuada. Además la primera vez que se vació preguntamos qué se había hecho con esos miles de litros de agua y se nos dijo que se habían vertido al río. Nos parece otra barbaridad que no se reutilice ese agua pues para limpieza de calle y para otros menesteres municipales. Por tanto desde aquí le pedimos al equipo de gobierno primero responsabilidad, ya que hay un bando, un decreto de un mando de alcaldía en el que se le pide a los ciudadanos de Coín que sean responsables con el agua, el primero que tiene que ser responsable es el ayuntamiento de Coín y el equipo de gobierno. Y después le pedimos también que esa misma celeridad y esa misma eficacia que tiene el equipo de gobierno cuando llegan las elecciones que la tenga durante los cuatro años y que por tanto que finalice como se debe este Parque Princesa Leonor.